¡Qué bonito, qué bonito! Mirador de Vieiro, cerca de Aranga. ¡Qué bonito! Mirad, mirad qué pasada. Mirad qué vistas. Galicia Cadidale. Esto es una pasada. Estamos al lado de Ponte de Hume, de Niño, de Ferrol, de esos sitios. ¡Guau! Está esto súper chachi piruli. Sí, retomamos un poquitín el tema del ejercicio. Pues se sigue deshaciendo un poco el trompo. Unas mini vacaciones de León, de Estrés, de Tele, de todo. Unos días por aquí que nos vienen para cargar pilas. Fenomenal. Nada, que quiero dar las gracias a todo el mundo por haber seguido estos días lo de la Tele. Y la gente que me para por ahí me dice, ¡Oye, es que tal, qué bien, que no sé qué, que no sé cuánto! Pues nada, que vamos a retomar un poco el tema de los sitios que os voy a enseñar. Bonitos, bonitos, con la bici y con las vacaciones. ¡Hala! Mirad, empezamos hoy. Galicia Cadidale. Lo que no podéis es oler lo bien que huele aquí. A bosque, a bosque bueno. Mira, aquí no se ve nada, está todo borrado. ¡Ay, madre, qué bonito es esto! Bueno, venga, que ya os iré contando más cocinas. Suerte en la vida, chicos. Vamos a seguir aquí, entre los pinos y los aventos estos y todas estas cosas. ¡Viemos!